La banda obviamente de un método en el que nosotros estamos de acuerdo porque haciendo justicia con su propia mano. Entonces en Haití la institucionalidad, ¿cómo se arman esa banda? ¿Cuál es el método que ustedes proponen? No, el método que nosotros proponemos es una gran cumbre, una gran cumbre, un cuerpo de paz. En Haití no intervenció un cuerpo de paz encabezado por las Naciones Unidas, con una resolución de las Naciones Unidas para el tema de la pacificación de Haití. Y hay método, incluyendo todos los sectores Haití, el grupo Montana y Caricol tienen propuestas.